Acá me preguntó una cosa sobre lo que había visto sobre los autopartes y demás, ¿no? Y fíjate, Luis acaba de decirme que imagina que mis amigos se venden por plata y llaman al Same para internarme, que así lo traicionara. Pero bueno, empezó con un montón de relatos bastante extraños. Acá de vuelta estamos en el 26 del 5 del 2007 ya.